Hola personas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarme en el video de esta semana. Mañana es Halloween. Quería hacer algo relacionado al tema. Y entre varias opciones decidí que la más adecuada iba a ser visitar la recreación de una villa de uno de los juegos pasados de Animal Crossing. La villa de Aika. Honestamente, la historia es bastante oscura. Ay, su sombrerito. Y pues la verdad es que es muy buena. Sí es muy famosa. Dicen que está maldita. Y pues ya veremos. El creador de la isla original decidió hacer una nueva propuesta en Animal Crossing New Horizons. En este video vamos a visitar esta isla. Vamos a tratar de interpretar qué es lo que el creador está haciendo. Esperemos que no acabemos muertos mañana o algo así. Muy bien, pues vamos a vestirnos aquí en mi refrigerador. Vamos a ponernos... Muy bien, les recuerdo que toda la información que sea importante se las voy a procurar dejar en la descripción. Si tienen alguna duda que se vaya apareciendo por acá a lo largo de la visita déjenmelo en los comentarios. Pues bueno, como siempre empezamos en la plaza aquí pues empezamos a ver que no es una isla tradicional. Está un poquito rara. Si nos vemos por acá, pues vemos que hay una serie de entradas. Los vamos a explorar. Por aquí pues se puede ver el piso que tiene como este moiré. Este efecto óptico medio incómodo. Y pues se empieza a ver como estas piezas de arte ahí random. Y luego pues podemos ver que este fósil definitivamente no es normal. Tiene un cuello muy, 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 muy largo y pues sí da como cosa. Y aquí tenemos varios regalitos. Vamos a agarrar uno. No trip. Es como escurrimiento nasal. Todos son esto porque quién sabe. Yo creo que es algo como... ¿Por qué tenemos escurrimiento nasal cuando lloramos? ¿Cuando tenemos frío? No sé. El creador de la isla ya dejó como claro que todo está abierto a interpretaciones. Aika. Me voy a ir poniendo las traducciones en una pequeña etiqueta. Esto pues tiene varias cosas. No sé qué son. Pues artefactos de fiesta. Aquí tenemos al número 34. Igual lo voy a traducir. Digo, por si no nos lo encontramos después me parece que es como un científico. Un científico loco. Y pues más. Tenemos más este... Más habitantes. Si se dan cuenta todos son ranas, incluido yo. Yo creo que por este lado empieza precisamente. Aquí está la... O sea, aquí nos despertamos. Vamos caminando por estas... Acorns de nueces. Y pues sí, en la isla... Perdón, en la villa de Animal Crossing New Leaf. Esta era como la canción principal. Bueno, a ver. Pues bueno, entrando. Estamos como en un cumpleaños. Vemos unos regalitos. Vemos a una familia de tres, nada más. La mamá, el papá y la hija. Se ve que están celebrando el cumpleaños precisamente de Aika. Y luego tenemos esta habitación. Sí quiero hacer como el comentario que la isla original, yo ya la vi. Es una obra de arte. O sea, de verdad todo está pensado. Todo está detallado. Está muy bien hecho. Pero bueno, o sea, entrando a esta habitación y pues vemos que hay una serie de objetos. A los cuales, pues yo pienso que precisamente tenemos que voltear para que nos den la sensación de que nos están observando. Y por eso tenemos esos ojos. Vamos a tomarnos una foto porque pues lo que más me saca de onda son los cuadros de los ojos. Luego nos vamos a la habitación de la izquierda. Por deducción, vemos manzana. Vemos la representación del hombre, de la mujer. Curioso porque las cuatro piezas que representan a la mujer, una de ellas es original. Las demás son falsas. Eso se sabe por lo que está en el cuello. Y pues yo creo que esto representa a Danieva. Después salimos para arriba. Vamos para arriba. Y pues bueno, esto es lo que yo entiendo como la habitación de Aika. Ella ahí muy bonita. Esta es la muñeca que se entiende que fue el regalo. Las tres ilustraciones de Aika con su mamá y su papá. Y aquí podemos ver que pues tiene un perrito. Y pues la muñeca, ¿no? Luego aquí tiene pues su tren. Igual les recuerdo, si ustedes a lo largo del video ven algo que les llama la atención. Coméntenlo para que hagamos un debate de qué es lo que puede representar, ¿no? Ahora bajamos al sótano. Honestamente esta fue una de las habitaciones que más me sacó de onda. Porque vemos que en el fondo está un villager. Pues no sé, o sea, la imagen está como fea porque es ella como angustiada. Y todo esto yo creo que representa como un concierto o algo similar. Y luego pues como que cuando te quieres ir aparecen estas imágenes medio culeronas. O sea, no se ve bonito esto a mi parecer. Nos llevamos una foto nada más porque sí, porque soy un enfermo. Y pues nada, esta es la primera casa. Si a lo largo del video ven que tiene coherencia el viaje o tienen una teoría, ponganlo en los comentarios. Ahí están presentes las muñecas. Y algo que sí, de verdad, desde la primera vez que lo vi me sacó de pedo es... Todos estos zapatitos están viendo hacia el mar. Pues no sé si es en todas partes del mundo que cuando tú encuentras unos zapatos viendo hacia el mar... ...es porque alguien se metió a nadar y tal vez nunca volvía a salir. Definitivamente, sea o no sea aún así, eso es real. Creo que es una referencia muy clara. O sea, yo lo entendí desde el primer momento en el que lo vi. Y ya pasamos el puente y pasamos como a la primera zona. Hay mucha alga, hay muchas hojas. Aquí hay dos casitas, otra ranita. Y pues nada, esta es lo que a mí me parece ser la casa del científico loco. Pues sí está medio Kool-Aid. A mí me da esta la vibra de un laboratorio medio abandonado. A ver, vamos primero aquí atrás. Son como experimentos para hacerlos más grandes. Luego nos podemos ir... Vamos para acá. Y pues aquí igual vemos como que hay más experimentos. Al fondo es de un pulpo que puedes pescar. Un pulpo pues saldría Suckers. Después de un ave, ¿por qué no? Si hay aldeanos de otras especies, ¿por qué no habría de un qué es grillo, cigarra? Luego pues nos vamos a ir a la habitación de enfrente. Y bueno, son justo los aldeanos que estuvimos viendo afuera. Yo entiendo que los está creando. Vean las paredes, son como cápsulas de incubación. Y luego pues a ver, vamos arriba. Pues sí, aquí la verdad es que creo que está muy obvio. Esto es como una sala de incubación. Y no hay más. Y luego pues aquí precisamente yo había pensado que todo esto era un evento lineal. Pero precisamente justo a esta altura, aquí donde estoy yo. Hace falta un cartel, ¿no? Entonces yo pensaba que esto representaba o que estaba haciendo como algún tipo de experimento de... Está una persona, la mata o muere, transfiere como tipo Jurassic Park, sus genes, los mezcla con la de una rana para generar ranas humanoides que pueden habitar una isla. No sé, esa es como mi teoría que bien encaja aquí, ¿no? Y pues ahí están las fotos de los aldeanos. Aquí tenemos la foto del aldeano original. Igual, o sea, de verdad, ¿tienen alguna idea o saben algo? Déjenlo en los comentarios para que podamos debatir. Salimos y pues ya vemos que son como los experimentos fallidos. Vemos más piezas de este tipo, no sé qué puede representar esto. Se escucha un ruido, ¿no? Cada casa tiene a su lado y de hecho como que me está dando lag. Yo tenía dudas sobre estas batidoras de pedestal. Pero si cerramos los ojos, es más, yo creo que voy a quitar la imagen por un segundo. No sé, suena como una laguna. No sé. Y luego tenemos esta parte azul. Luego si nos vamos de este lado, yo pienso que el recorrido es por acá porque ahí está el puente y porque aquí está el letrero del nombre de la Frog Village, rango D. Y luego venimos a esta zona. Vemos la foto de esta mujer. Todo es rosa, todo es como divertido. Yo no sé qué sea. No sé si ustedes me pueden dejar en los comentarios de qué ven forma de esto. De esta mancha rosa. Honestamente, yo pienso que es sangre. Todo lo vemos rosa, todo está haciendo ruido. No hay nada realmente. Y luego, pues aquí nos topamos con la casa, otra casa. Y pues tenemos a su habitante. Pues vemos que hay telarañas, relojes de arena. Según yo, esto representa el tiempo de la vida. Vemos muchos trofeos, vemos fotografías. O sea, a mí me da la sensación que es una estrella pop. Voy a dejar una etiqueta. Y pues nada, yo creo que este pueblo es de ella. Precisamente ahí está. El nombre es Noisy Village, aldea ruidosa. Pero pues claramente alguien necesita ayuda. Vamos a seguir. Aquí vemos una casita. Ahí está Ika. Hay unas hormigas. Hay un nabo podrido. Siento que está ahí muerta, ¿no? Y luego venimos a esta parte que honestamente es la que se me hace más, más fuera de contexto. Como vemos que hay como astronautas, la arena. Yo creo que esto puede ser la luna. Yo creo que están buscando algo. Son excavaciones para algo. Y luego está este señor. Que no sé exactamente qué diga. Tenemos estas cámaras. Que pues sí están a lo largo de la isla. O sea, no solamente están aquí. Yo no sabía qué es. Pero creo que es un feto humano. No sé. Si ustedes le ven forma. ¿Esto qué es? No sé. ¿Es como un camarón? No sé. No creo que pueda hacer muchos comentarios. Bueno, y al parecer esto se llama Past Village. Si saben de algo. Si tienen alguna idea de qué podría ser. Mándenme un comentario. Voy a bajar aquí de una vez. Me llama mucha atención esto de los calcetines. Y luego vemos que estos son como cultivos. Y ahí están hongos. Más cámaras. Hay muchas, muchas bicicletas. Y esto me parece ser como un cartel. Como de perdido, ¿no? Erase Village. Es de rango A. Hay alguien ahí. Vamos a hablar con ella. Y pues nada. O sea, me parece que esto es como un parque. Que precisamente aquí vienen a traer los niños. Pero pues, ¿dónde están los niños? Quizá por eso es que hay tantas calcetines. Quizá desaparecen. Vea que hay pelotas. Más calcetines. Y hay otra casa. Entonces, ¿esto qué dice? Food Mess. Más de esos pedestales. Más de esas batideras de pedestal. Sobre lavadoras. No sé qué puedan significar. Uh, ok. No sé si tenga relación con Aika. Pero definitivamente hay una cosecha. Vamos a ver qué hay en este cuarto. Bueno, por la música y todo. Tal vez esto sí tiene relación con Aika. Y a mí me parece una referencia muy clara. A que alguien se ahogó. Y todos esos hombres pensantes y las cañas. Siento que representan el equipo de búsqueda. Que fue a... O sea... ¿Quién sabe qué pasó? ¡Qué miedo! Bueno. ¿En qué me quedé? Sí, lo que estaba diciendo es que yo creo que esto representa... Alguien se ahogó. Definitivamente ella es Aika. Y estará durmiendo con los peces. Pues yo creo que nos vamos para arriba. Pues nada. Esto es como un funeral. No sé. No sé si tenga incluso relación con el hecho de que... Te estás alimentando con los niños. Tal vez. O estás utilizando a los niños como fertilizante. Para la comida que después... De hecho, o sea... Si yo me subo. Me bajo. Le jalo a la palanca. Y abajo está cayendo agua. O sea... Incluso tal vez es un ciclo medio sádico. Comida hecha a partir de los niños que perdieron sus calcetines. Y luego con los mismos desechos también se fertiliza. No sé. Está medio... Mejor me voy. Y luego se fue la luz. Entonces. A ver si no me pasa algo. Pues es la misma canción de Bubblegum. No sé. Esto está un poco extraño. A mi parecer. O sea... Bueno. Sí veo que es un campo. Y pues todo mundo tiene esta idea colectiva. De que... No sé. Los ovnis luego se roban a las vacas. Pues sí parece algo así. Pero... Yo no le veo ninguna relación. Está muy raro este pedo. Y pues de esa habitación. Si tienen alguna idea. Alguna referencia o algo. Déjenlo en los comentarios. Para que nos nutramos todos. Porque... No creo que siquiera tenga una relación. A menos a que los niños... Tal vez... Los que se roban a estos niños. En este parque. Son alienígenas. Si se los comen. Y tal vez los usan comida o algo. Pero bueno. Creo que esta es la última parte. De las... Como secciones. Porque ya aquí. Subiendo esta rampa. Por la música. Ya sabemos que... Estamos otra vez. En la historia de Aika. Las cabezas. Como en esta forma. Está... Muy interesante. La verdad es que hacen una pieza. Muy escultural. Muy padre. Está muy fumado este pedo. Ya hablamos con él. Hay unas canciones. I love you. I love you. Todas estas son. I love you. Tengo mucha duda. A ver. ¿Qué les parece que es esto? De verdad. Estoy tratando de darle forma. Le voy a tomar una foto. Y pues ya. Ya sabemos que estamos en la Aika Village. Entonces recordamos. O sea. En la primera casa. Un cumpleaños. El cumpleaños de Aika. Al parecer. Vemos que sus papás le dan un regalo. Yo siento que la habitación de los ojos. Representa una presión de ser observado. De ser vista. O de querer. O sea. Siento que Aika se sentía de esa forma. Como presionada. Y luego ahí vemos a Aika. Como en una fotografía medio extraña. Y aquí tenemos a una Aika. Pues igual voy a traducir. La música de Aika. Vemos que hay varios pasteles. Ahí está tirado. Está abandonada la casa. Ya podemos pasar a la habitación del fondo. Y pues ya aquí. La música es triste. Y creo que. Se tiró por el pozo. Tal vez sus papás la mataron. Y la enterraron atrás. O la echaron a un pozo. O no sé. Pero definitivamente la foto del fondo es Aika. Confetti como de fiesta. Me siento como ansioso. De verdad. Vamos a ver este cuarto. Chicles. Dos muñecas. No sé. No entiendo que pueda significar esta habitación. Si saben. Si tienen alguna teoría. Pónganla en los comentarios. Vamos arriba. Vamos a ver si está la habitación de Aika. No veo ninguna relación. Está muy fumado. Ok. Y luego tenemos esta parte. No me acuerdo cuál es el nombre de esto. De este tipo de cangrejo. De esa especie. Pero sí son muy muy grandes. Muy largos. Honestamente. Esta casa no me dio nada. Y no creo que vaya relacionada directamente. Con la historia de Aika. Entonces. Es música. Es la misma música de Aika. Igual dejamos la traducción. Y ahora entramos. Están los ojos. Definitivamente es un stalker. Esto se me hace muy creepy. Y como las fotos de Aika. Esto está muy cabrón. Y es que está muy fuerte. Porque es Aika. Pero. Esta silueta de los ojos. También es Aika. Vamos a ver si le podemos poner zoom. No mames. Y eso se veía como un ojo. Wow. Pues no sé. Es como un tipo stalker. Las paredes tenían como pantallas. Y definitivamente necesita ayuda al parecer. Vamos aquí arriba. Aika Village. Erase. Village. Past Village. Easy Village. El hecho de que tenga estos como puntajes. Me da la impresión que. Que es como una calificación. Y pues si nos dejan claro. Que son cuatro escenarios distintos. O sea. No necesariamente todas son parte. O tal vez se entrelazan de alguna forma. Pero. Pero si. Ahora entiendo que si se refiere a cuatro escenarios diferentes. Entonces esta isla. Está compuesta por esos cuatro historias. Y aquí abajo. En el sótano. Veamos que tiene este señor. Es como una cárcel. Y esta. Es un pez. Es como un pez sol. A mí me parece también un vómito. No sé. Déjenlo en los comentarios. Esta yo creo que es. Un poquito más. Referencial. Está esta Ica. Y pues. Traduciremos lo que nos esté diciendo. Y pues sí. Definitivamente está abandonada. Ok. Pues. Vamos. Para este cuarto. Vemos más zapatos. Teléfonos. Muñecas. No está la muñeca amarilla. Hay una mariposa en su lugar. Esta isla está muy fumada. O sea. De verdad. Tiene muchísimas cosas. Bueno. Aquí podemos ver algo más representativo. Está al fondo. Está. La hermana. La mamá. La amiga. Está la canción. De Bubblegum. Otra vez. No sé. Me da un poco la impresión. De que. La niña del cuadro. Es como la abeja reina. Y la muñeca. De Aika. La idolatra. Porque eso parece un altar. No sé. Es como una idea que tengo. Yo creo que vamos al cuarto de Aika. Y pues bueno. O sea. Está medio feo. Lo primero que se ve evidentemente. Son los cuadros. Vemos que la muñeca. Está pegada a un hacha. Es por esto. Que yo no sé. De la primera imagen. Es la mamá. Porque. A mí me da la impresión. Que las que están tachadas. Murieron. Tal vez por la muñeca. Tal vez por Aika. Pero definitivamente. Se murió. La chica. Del primer. De la primera imagen. Aika. El perro. Y luego podemos ver. Que el tren. Está en invierno. No está en primavera. Nos faltó ir a la habitación del fondo. Vamos. Vamos. Pues. Aika. Está encerrada con su muñeca. Con el hacha. Tiene comida. Está siendo observada. Constantemente. Aquí sí sé la traducción. Es una de las cosas. Que más se me quedaron. De lo que investigué. Al parecer. La pared dice. Te amo. Amame. Yo sé que es algo. Un poco conceptual. Pero siento que. Esa Aika. Encerrada en su mundo. Con la muñeca. En su cabeza. Y la locura. Del sentir el amor. Sabemos que una de las cosas. Es que los papás. Tenían pedos. Y bueno. Creo que esta es la última escena. A mí me parece muy cabrón. La música. El cuarto blanco. Se ve que hay unos mostradores. Están como vendiendo. Algo. Específicamente. Las joyas. En forma de corazón. Y ves que atrás. Los papás. Están llenos de riquezas. Y Aika. No está con ellos. La muñeca. Sí nos recibe. Y Aika. Está como. Concentrada. Viendo a sus papás. De esa forma. Y ahí es donde empiezan las teorías. Vita esta. Vemos que es la misma imagen. Pero de hecho. Estaba en la original. Estaba Aika en medio. Estaba la mamá y el papá. Y ambos estaban. No sé. Como viendo a los lados. Pero cuando lo pones en patrón. Los papás se volvieron a juntar. Entonces. Esta es mi teoría. Y la voy a dar resumida posible. Yo creo. Que Aika. Era hija única. Se le cargaba mucha presión. Por eso se sentía observada. Probablemente porque querían que fuera la hija perfecta. Y que les llevara riquezas a su hogar. Y entonces toda esta presión que vivían constantemente en algún punto. Ya decidieron regalarle a la muñeca. Y ya sea que la muñeca estaba poseída. O simplemente que Aika quizá empezó a disociar. Quizás empezó a fragmentar. Y empezó a escuchar que la muñeca le hablaba. Yo creo que la muñeca ya sea poseída. O por temas psicológicos. Intentaba liberar a Aika de esa presión. Y en el momento en el que se quiebra. Y no sé si ella mata precisamente a la persona de la imagen. Que no creo que sea su mamá. Sobre todo por el final. Tal vez era la ídola. La que estaba de Rosa. Tal vez ella era una cantante pop. O tal vez era una vecina. Que ella la veía con perfección. Y tal vez la mató. No le gustaba que esta chica de Rosa. Representara algo que sus papás no tenían. Y tal vez la presionaban por ser como ella. Y después Aika se suicidó. Pero aquí es donde viene la parte masculera. Yo siento que los papás no sufrieron. Con la última escena. Yo creo que es la masculera precisamente. Es que tal vez los papás. Empezaron a vender la historia. De la muerte de su hija. Y los papás cumplieron su objetivo. De vivir en riquezas. De ser famosos. De todo lo que quizá depositaban en Aika. Lo cumplieron. Vendiendo la historia de su hija. Y haciendo un show enorme. Alrededor del sufrimiento. O sea incluso el hecho de que el patrón. A la hora de repetirse. Los papás estén juntos. Y Aika quede como una pila de basura a un lado. No sé. De verdad hay mucha confusión. Me dediqué a investigar. El artista. A mi parecer. Digo ya sé que tal vez sea mucho. Pero a mi me parece una obra de arte esto. Su concepto en esta isla. Iba a girar en torno a una fundación de SCP. Un centro donde se concentraran misterios. En la historia de Animal Crossing específicamente. Y pues creo que está bien logrado bajo eso. Ahora. Yo al inicio del video les había dicho. Que había entradas en el tablero. Tienen ciertas explicaciones. Y pues en conclusiones. Para ir terminando este video. Definitivamente. Todo es muy confuso. Todo es muy extraño. Si da miedo. Pero más que miedo. Esa angustia. Esa ansiedad. La historia de Aika es increíble. Les recomiendo que la investiguen. Pero que la vean en algún video. Que visite la isla. Espero que no haya sido mucha información. Espero que les haya interesado. Disfruten mañana. Halloween. Si es que lo festejan. Yo les agradezco muchísimo. Que me hayan acompañado en este video. Espero que les haya sido. Spooky. Y nos vemos en la siguiente semana. Con un nuevo video. Bye.